venga pues le damos a iniciar a la gente del youtube como estamos project 13 un juego de anomalía me dieron clave para probarlo la empresa del juego así que vamos a darle cañita de la buena cargando espere por favor 3 13 walk atem 0 de ser group o human momento de ponía que hay más opciones dentro del juego el mes de efecto en el mes efe o head bobby vale manual por favor no te no pierdas la anomalía o sea está atento a la anomalía reporta anomalías cuando deje el camino una anomalía entonces no reportan nada y después del paseo número 3 seré libre de irte ok vale plantita una papelera azul una cinta de tres sillas un corazón en la luna vale hola señor vale otra silla de tres postes con una persona en verde vale enchufe cuádruple esto es muy grande si me da la cabeza adentro se raya vale uy hola hay un señor que está pasando frío estación 18 salud mental un lorito una señora aquí señora está bien vale una habitación sin nada o sea sin nadie perdón con una cama y un sillón uy aquí muchas cosas aire acondicionado dos aire acondicionado otro poste de una tía con un pastel 85 años el pavo este que está yendo para ante y va atrás puerta cerrada uy tenéis que estar pendiente un señor con un bigote hola 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 que tal una puerta con manos una mano muy grande y manos más pequeñas una máquina de soda mucha sangre mucho retón de sangre poste de un osito joder venga ok anomalía reportada 0 y 35 cuidado a ver poste del corazón vale esto está bien esto antes no estaba encendido ¿no? o si este poste no estaba antes tampoco ¿no? oh dios mío señor si soía vale el poste ha cambiado ¿no? no el poste no sé si ha cambiado mira ahora no hay manos y está cerrado ah pero entonces lo del a lo mejor la anomalía era que esto a lo mejor la anomalía era la sangre claro es que se supone que el primer paseo es normal si no no te enteras ¿no? o sea si yo le doy aquí a reportar ¿qué? vale yuju gracias mi amor oye oye esto estaba antes apagado ¿no? ¿esto no estaba apagado? creo que sí vale el poste es el mismo hola señor ¿señora? ¿señor? que feliz be fresh ¿esto estaba antes? esto no me suena vale vamos a poner que hay anomalía no me suena ese cartelito ahí ¿eh? ¡vamos! el amarillo sí entonces es que no estaba el del lateral no me da la opción de ponerlo en español no me da la opción de ponerlo en español perdón vale vale que están más pendientes de lo que estamos ¿eh? eso está encendido el aire puesto el extintor el aire apagado la silla el friki este todo el rato aquí andando ¿eh? ok eso sigue igual el del bigote ¿eh? Hostia Pues ahora ya estoy perdido O sea, el poste sí que está, ¿eh? Shit Bueno, vamos a decir que no pasa nada Uy, aquí hay demasiadas cosas, ¿eh? Me cago en la leche Vale, eso ha sido un paseo normal Vale, no había nada malo O sea, no había ninguna anomalía Importante No había ninguna anomalía El poste está doblado Eso no sé si es normal Esto está encendido ¿Cómo se llamaba el... El Miyagi Vale, esto está bien Esto está bien Eso no sé si está bien ese palito Hola, guapo ¿Qué tal? ¿Está bien? El lorito Señora ¡Hostia! ¿Puedo mirar? ¡Ay! No sé si venía Tira, 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 tira Repuerto anomalía Uf, ¿qué? ¡Vamos! Vale Corazón Silla de tres El movimiento de la cabeza Un poco random Esto está bien Esto está bien Miyagi pasando frío El poste es bien Eso bien El friki este sigue a lo suyo Esa habitación sigue a lo suyo ¿Estás bien? Uy, no mueve los ojos Que no mueva los ojos De izquierda a derecha Anomalía Ah, ya está con la tonta Vale, vale No Vale Que es que estaba descansando Popeye ¿Qué tal? ¿Esta máquina tiene que hacer ruido? Ahora vamos a suponer que está bien Había algo mal Hostia, que había mal Buah, pero es que hay aquí muchas cosas, ¿eh? Uf Hostia, las luces no estamos mirando Buah, chaval Hay muchas cosas, ¿eh? Mierda Anomalía Ojo colorado Adiós Vale Llevamos 4 de 35 anomalía Ok Yagi pasando frío Un tanque Uy Uy Vale Yo diría que Hay zoom, por cierto No sabía que había zoom Hay zoom Vale Vale, paseo número 2 Postes Mesa Respiradero Vale Tutopene Vale, el friki del fondo Que no lo veía venir Esto está encendido Y aquí pasando frío Lorito Quiere galleta Agitación Sin problema ¿Se ha escuchado algo? ¿Esos ruidos son normales? ¿Esos ruidos son normales? Hostia, ahora no sé si los ruidos son normales Bueno, voy a suponer que no hay anomalía Bien Los ruidos son normales ¿Vale? Vale, vale, vale No, ya No, ya No me refería a los de yo respirando Eran otros que he escuchado por la ventana Y aquí muriéndose Aire puesto Lorito quiere galleta Señora, ¿todo bien? ¿Todo bien? Este hombre es feliz Y eso es lo que importa Hostia, parece demasiado Parece demasiado bien, tío Eh... ¿Pasamos? ¿Cómo lo veis? Va, bien, 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 bien Buena, buena Hostia, el problema es que cuando te pegas fuerte Eso tienen que arreglarlo, eh Tengo que hacer un juego de estos, tío Esto tiene pinta de que va a vender bien Necesitamos dinero Ahí viene mi colega Tengo que volverme a ponerlo de los juegos, tío Que no toca una vez que puse por el lado Miyagi-san Lorito quiere galleta Este sigue a su flow Señora, estamos bien Nada aquí Papelera Hostia, no estoy contando las papeleras Una, dos y tres A la izquierda Tres papeleras a la izquierda Venga, va ¿Qué he hecho mal? ¿Cómo? No, no, reporta Tira, tira para atrás Hostia, que no puedo Ok Ok Cojones Eso no me lo esperaba Y eso Eso exactamente Tan gratuito ¿Por qué ha sido? ¿Por haber fallado? Uy ¿Eso ha sido por fallar o qué? Una papelera Dos papeleras Tres papeleras A la móvil a tomar por culo No me esperaba No me esperaba que te hubiera Jumpscare tú No me esperaba Jumpscare gente Vale Estaba normal todo Vale, más o menos Le estamos cogiendo ya el truque a esto, ¿no? El aire Esto está bien Esto está bien Miyagi-san Miyagi tiene zapatillas, por cierto, ¿eh? Detallito De nada, chicos La bombona Habrá que mirarla también Voy a ir a su flor Eso vacío Las señales ahí haciendo cosas raras Estamos bien El poste con la tía Joder, qué detalle, ¿no? ¿Está en 4K esto, o qué? Vale, otra papelera Habrá que mirar si la basura tiene cosas, ¿o qué? Está feliz Tío Es que me da la sensación de que hay algo mal ¿No? Algo tiene que haber mal No me jodas Pero parece bien Es que parece bien Vale Parece bien porque es bien Parece bien porque es bien Yagi pasando frío Vale Me estoy rayando, tío No estoy viendo una raro Y ya van dos seguías Algo raro tiene que haber No me jodas Tres aires Tres papeleras Uff Esto cerrado Plantita, plantita, plantita Plantita, plantita Eh Sillón planta, sillón planta Sillón planta, sillón planta ¿Vale? Vale 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 Ok Mi yagi Planta, sillón planta, sillón planta Sillón planta Sillón planta Estación en el 18 Tres aires El loro El friki este Ah, coño, que al lado de este, tú, que raro Mancha, ¿dónde mi Yagi? ¿Dónde, coño? ¡Ah! Ah, la pared que está Pocha, ¿no? La, eh, la El agua, ¿no? O sea, que la humedad Buena esa Humedad donde mi Yagi, tú Me gusta ¡Ah! ¡No! ¡No! La humedad no es una anomalía Es algo normal de la vida Que haya humedad Siempre tiene humedad Te odio Tío, tío fuerte, que lo sepa Me voy si eso, ¿vale? ¡Sea cabrón! Me voy si eso Me voy si eso Me parece todo Que estaba mal Hostia Y yo Que son cosas súper sutiles o qué No entiendo No entiendo Tío, ¿sí? Te odio Te odio No entiendo Parece que voy borracho ¿Y yo? ¿Que está mal? ¿Hola? ¿Qué anomalías hay? No estoy entendiendo Hay un detestado de incendio ahí Oh, ok Vale Esto tiene peor pintado, eh Hay solamente una anomalía por pasillo O sea, por iteración Vale, tenemos una anomalía Bien Hostia, no sé qué cojones Claro, pero es que esas son súper obvias, ¿no? O sea, si es muy obvia, guay Pero es que tiene que haber algunas que son súper... No sé No sé No sé No sé No sé No entiendo Sí, el radiador de Miyagi está siempre El de detrás, ¿no? A la izquierda Sí, sí, siempre hay un radiador de Miyagi A mí me suena verlo ahí siempre ¿Bigote está siempre descalzo? No, bigote no está descalzo Lleva unos zapatos naranjas Esta parece buena No lo estoy pillando, tío No lo estoy pillando ¿Qué coño se me está pasando constantemente? También os digo que no hemos tenido Una inicial que estuviera bien Joder, la primera vez tienes que ponerlo bien Para que el que está jugando diga Vale, esto está bien Ya a raíz de ahí voy yo danzando Pero si no me pones la primera bien ¿Qué coño quieres que aprenda? Está en el lado que no es No debería estar en ese lado Debería estar en el otro, ¿no? Debería estar en el lado derecho Eso no en el izquierdo O eso ha sido paranoia mía Ahí ya me ha pillado, ¿eh? Esa ya no sé si está bien Ah, lo puedo mover yo ¿Aquí ha habido siempre un cuadro? Aquí no me suena que haya un cuadro, ¿eh? O a lo mejor sí Ya no lo sé El cuadro no me suena para nada Pues sí que hay un cuadro Pero me cago en su Vale, quiero pa' andar con hijo Sí que hay un cuadro Hay algo que se me escapa, tío No sé qué coño es Pedí algo que se me escapa ¿Ves? Hay algo que no estamos haciendo bien Y todavía no sé qué coño es No sé si son las plantas Hay algo que nos la estamos comiendo constantemente, tú Tienes que arreglar La cabeza Vale, eso va a ser una anomalía Me gusta ¿Ves? Detallitos Detallitos Que a simple vista no se ven Hola, Borg Fíjate más en los cuadros O sea, los cuadros son estos Atentos El poste diciendo que están aquí para ayudarnos Que es un corazón ¿Vale? Amor, salud, ayuda Estamos aquí para ti Luego tenemos el poste Este que es pues Una montaña Con un valle Y un río Y lo que quiera El poste es del frío De este Con un perrillo Y con un niño Con un muñeco de nieve Más poste Luego tenemos el poste este Que es Pues la ciudad esta Con un montón de gente allí montándola El poste del bosque Sin más El poste, bueno El cuadro Vosotros lo entendéis Es un armadete Que está aquí siempre riéndose En principio Ah, bueno Y el osito ¿Vale? Y el osito Vale, en teoría Esto está bien Vale, ¿no? Ok Poste Estamos aquí para ti Nada de mierda Y el mismo Destrogerante Nada aquí Y ya no ir desafiándose ¿Qué te pasa? 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 la cama el sofá son rombo vale por si luego no lo vemos el bosque parece correcto hola yo ya no esto parece correcto es que no sé yo lo veo bien vale el poste con el corazón citó nada de la papelera la montaña esto es normal el desgaste este blanco de arriba o no no sé espero que eso no sea la anomalía tío aquí dentro de aquí 18 y pasando frío el nota está aquí andando aquí a su rollo el cuadro de la gente en la ciudad el lorito el sofá la otra aquí sin hacer ni pío la tía con el pata y todo el rollo el cuadro del enderman basura bien basura bien luz luz aire luz luz aire ostia no sé si eso estará bien ahora no sé si eso estará bien o no sobres el rindo Un pingüino No lo estoy entendiendo, tío ¿Qué coño está mal? O sea, ahí atrás ¿Qué ha pasado? Si veo algo por los cristales Está en la puerta Aparte es que no te deja entrar No te deja ir para atrás Una vez que pasa, ¿sabes? No, los cristales no se ve nada No te deja ir para atrás No, no se ve nada No, no se ve nada Las ratas se ven bien, ¿no? La luz que hay encima de la mujer ¿Qué luz? ¿Qué le pasa? A la izquierda el cuadro... No, por aquí no se ve nada Aquí hay una anomalía dentro A veces es que era una rata Pero ahora mismo no hay nada Techo ¿Claro del techo? Ah, no Yo lo veo bien Vale, estaba bien Estaba bien, gente Estaba bien, gente Un besote wiki Tío, es que creo que son demasiado sutiles Con la anomalía Y eso es lo que nos está jodiendo Aparte Como se supone que lleva un de estos Te tapa la cara Y hay una sensación de plástico Pero es por el plástico del... Del muñeco De la máscara que lleva el muñeco No, por otra cosa Uy Vale Anomalía Anomalía al fondo ¿O no? Vamos a mirar Vamos a mirar bien Hay una saída de agua El sistema antifueno en la luz Que se llama mujer Vale, vale Sí, sí Hay que estar pendiente Que no sé si es porque estoy muy alejado O por qué Hay que estar pendiente Hay una boca de río aquí arriba Sí Es normal que esté justo ahí Con la luz La boca de río Esta sobra Seguro No Pero Estaba ya antes Porque a lo mejor sí que estaba Hay una Dos Tres Cuatro Hay cuatro De estas de riego Anti-incendio Hola Gelminin El juego trata de descubrir anomalía Pero No se trata de que sea normal Se trata de que En que esto Sea Sea normal o no Vamos a pensar que es normal Es normal Es normal O sea Normal No significa que en el mundo real Sea o no sea normal Significa que en la lógica del juego Es anormal Vale Es normal No se trata de ocurrir No se trata de Gus Tres Gras Tres Tres ¡Hostia, qué miedo! Anomalía. Vale. ¿El tío lleva dos zapatillas a izquierda? ¿Cómo? ¿El tío lleva dos zapatillas a izquierda? El tío lleva el pie por fuera de zapatillas, pero eso quiero pensar que es porque está mal hecho el muñeco, no porque es una anomalía. ¿Es normal que tenga eso así? ¿Siempre ha sido así? Ah, hostia, estoy rayando un huevo. ¿Siempre ha tenido el pie así, todo pequeñito? ¿Pensamos que sí? ¡Ah, coño, el ojo, tú! Vale, anomalía, anomalía, anomalía. ¡Anomalía! Vale, paseos ahí. Tío, es difícil, ¿eh? ¡Hostia, qué susto! Bueno, mirad lo positivo, se le ha curado el resfriado. Se le ha curado el resfriado, al nota, tú. Hostia, número siete, ¿eh? Hemos llegado a la mitad. ¡Súper anomalía! Ese tendría que contar por dos. ¡Súper anomalía! Ah, ya se le ha curado. Ya se le ha pasado lo de la espalda al hombre. ¡Súper anomalía! ¡Súper avión! ¡Coño! ¡Hostia, una pierna! ¡Ay, anomalía! ¡Hostia, eh! Número 8 ¡Se viene susto! ¡Atento! ¡Atento que se viene susto! ¡Lo he visto! Hay que esquivarlo ¡Ah, es que hay que pasar sin... ¡Anda! ¡Eh, anomalía! ¡Anda! ¡Es que era una anom... ¡Ah, que te atrapan! ¡Anda! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ándole pillado! ¡No! ¡Sin acercarte a la anomalía! ¡Vale! ¡Ok! ¡Nueve! ¡Uy! ¡Esta ha salido andando antes de tiempo! ¡Este nota! ¡Empieza a andar cuando salgo! ¡No, antes! ¡Eso será una anomalía! ¡Uf! ¡Esperame, no! No creo que eso sea una anomalía, ¿no? ¡Va muy rápido, ¿no? Es una anomalía, va muy rápido Va muy rápido, ¿lo veis, no? ¿Puede ser una anomalía que vaya muy rápido? ¡Está motivadete, eh! ¡Tiene prisa! ¡Tiene prisa! ¡Algo quiere hacer! ¡Tiene prisa, eh! Bien, bien ¡Uf! ¡Júber! No, no. Ya parece más él. Ahora sí que parece él. Eh, esto es una anomalía, a mí no me jodas. La raya de esas blancas para abajo de la foto no es una anomalía. Era así el cuadro. ¿Qué coño? ¡Uy, qué susto! Mira, 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 mira. Eso no estaba antes. Esto es una anomalía, ¿no? Hostia, ahora no sé si es una anomalía. Se ha metido una jeringa del tarco. Parece una anomalía, ¿no? La bruja, el diablillo, el monstruo este. Hostia. O sea, ya no me refiero a lo blanco, me refiero al dibujo en sí. Oye, ¿y el pavo? Oye, ¿y el pavo? Voy a seguir mirando, pero... Por si acaso, echad un vistacillo. Es que... Hostia. Hostia. ¿Qué es esto? Proyect 13. Ah, la silla... Es verdad, la señorita de la silla de ruedas, tú. Señorita. Señora. ¿El pelo siempre ha sido blanco? Sí, ¿no? Ah, lo he dicho que hoy está. Me raya el cuadro, tío. No me suena que el cuadro tenga las cosas estas fantasmales. O si las tiene. Parece un cuadro normal. No tiene sentido... Que haya esto. Aparte, el deterioro del cuadro no me suena que estuviera antes, o sí. Buah, no sé qué hacer. ¿Sí? Vale, vale. Vamos a darlo por bueno, venga. Pero... No me convence, ¿eh? Si no lo sabéis, no me digáis sí o no. Si no lo sabéis, no lo sabéis. Hostia, esta es dura, ¿eh? Las tomas de aire están en el lado que tienen que estar. A la derecha de la máquina del cuadro... A la derecha de la máquina. Aquí, calma. ¿Qué le pasa? Esto está siempre. El Kiskal me ha estado siempre. Ah, vale, 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 vale. Lo que me está rayando es el cuadro, tío. Mira, este cuadro también está reventado. No, esto es una anomalía. Esto es una anomalía. Tiene que ser una anomalía. Los cuadros no estaban tan desmontados. ¡Vamos, coño! Vale, número 11. Aparte, tienes ya... Es que es primera dama, ¿eh? Hay anomalías que te dan susto. Vale. Cuadro reventado. Pero ese ya estaba reventado al principio. O sea, hay una anomalía... Que está todo a oscuras... Y hay como tres o cuatro bichos... Por los lados de los pasillos. Y tienes que esquivarlo. A ver, guapetón. ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Sí, ¿no? A lo tuyo. Adiós. ¿Qué pasa? Sí, me gusta. Tranquilito. Miyagi... Sigue con lo suyo. Era ir a su rollo. El cuadro... ¡Mira! Era el cuadro, ¿veis? Ahora no están los monstruos en el cuadro. Era el cuadro. Era el cuadro. Va, lo he visto bien, lo he visto bien. Igualmente, lo de que estén desgastados me rayan, ¿eh? Que lo sepáis. Que estén desgastados me rayan. Esta sigue a su rollo. Nada aquí. Esto está bien. Me da la sensación de que se van desgastando más, ¿eh? Este es feliz. Yo mientras este señor sea feliz... El resto me da igual. Be fresh. Keep calm. And keep the content clean. En ese... Hostia, tengo un mal presentimiento con esta, tú. Tengo un mal presentimiento con esta. Es que creo que los cuadros se están deshaciendo conforme avanzamos. Creo. Slippery surface. Tengo una mala sensación. Creo que no hay nada. Creo que está bien. Mr. Proper está en su celda. Uy. Vale, es que este está al revés. Vale. ¿Tiramos? Vamos para adelante. Creo que el extintor siempre estuvo del revés. Me suena. Venga, vamos para adelante. Número 12. Venga, atento, ¿eh? Tenemos que estar concentrados, gente. Te va a chupar la bruja. La ventilación en el lado derecho. Ventilación. Luz, ventilación, luz, ventilación. Cuadro desgastado. Esto para la derecha. Nuestro colega viene por allí. El poste del niño con el perro, con el muñequito. Aquí no hay nada. Parece sano. Buen ritmo de caminar. Delgadísimo, como siempre. Pulito Prieto. ¿Vale? Sigue como siempre. El aire encendido. El muñequito en la pared. Millaguito resfriado. Esto para la derecha. Bien. El cuadro es normal. Ok. El loro sigue siendo. No crees que es un loro. Aunque todos sabemos que es un agente espía del gobierno. La habitación de la banda vacía con los de estos. Esta embavia, como siempre. Yo el cuadro veo cada vez más reventado, tío. El cuadro veo cada vez más desgastado. Ya no sé si es paranoia mía. Nada en la papelera. Planta, silla, planta, silla, planta, silla, planta, silla. Aquello no tiene nada. ¿Esto sobra? ¿Esa silla estuvo siempre allí? Porque creo recordar que aparte de esta madera sin nada debajo, creo recordar que había otra madera sin nada debajo. No, pero claro, si quito esto habría que quitar también esto. Y ya son muchas cosas que quitar. No, creo que está bien. Creo que... Uf. Hostia. No sé si está bien. Plantasilla, planta, silla, planta, silla, planta, silla. ¿Alguien se acuerda si las sillas son las que hay? ¿O si sobra alguna? Porque creo que sobran. Mr. Propet tiene los zapatillas naranjas, no hay problema. La del tío Feli estaba. Silla, planta, silla, planta, silla, planta. Esa planta está mal. ¿Cuál? ¿Qué le pasa? ¿Hay alguna planta pocha? A eso no me he fijado, eh. No parecen bien. ¿Las plantas parecen bien? ¿Damos por bueno el pasillo? El muñeco... Vamos a dar por bueno el pasillo. Venga, espérate. La basura aquí al final... Un momento. ¿Por qué esta planta es negra? ¿Por qué esta planta es negra? Todas son claritas y esta es negra. ¿Es paranoia mía? Eso no cuenta como anomalía, ¿no? Hola, guampadilla. Eso no cuenta como anomalía. No creo, ¿no? ¿Que eso es una anomalía? Hostia, pero es que es raro que esa precisamente no tenga... ¿Ve? Todas son claritas y esa es negra. Y no sé si me estoy emparanoiando a niveles estratosféricos o qué. También te digo que nunca he mirado a las plantas. La planta ayuda. Vamos a darlo por bueno. Pero tengo mi duda, eh. Si no lo hemos hecho bien, revisamos la tierra de las plantas constantemente. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 El último paseo. El último paseo. El último paseo. El último paseo. Por favor, que sea súper obvio. Que sea súper obvio. Que sea súper obvio, por favor. Que sea súper obvio. Hola, Ragnar. ¿Qué tal? Por favor, que sea súper obvio. Creo que viene en vez de ser un pavo, fuera una especie de bicho feísimo normal y correcto. Y en plan de... No sé qué le pasa. Oye, en serio, el que ha hecho el modelo de esto, lo de sacarle el dedo del pie por las zapatillas, es un poco feo, eh. Vamos por aquí. Molaría que una anomalía fuera, que el no tan no aparezca, ¿sabes? Millegui resfriado. Millegui, qué transparente. Vale, sí, esta planta es que es afroamericana, chicos. El cuadro está bien. Esto está bien. Eh... Planta, silla, planta, silla, planta, silla, planta, silla. La gente del gobierno sigue ir rayándonos. Cama, bien. Señora. Diga, ah. Vale, está bien. Tiene toda la mano bien. Sí, la mano tonta ahí. Vale, el cuadro está ahí. Uf, es el último. Y no nos lo están poniendo fácil, gente. No nos lo están poniendo fácil. Cuando parpadeas es porque te ha pegado mucho una pared, ¿vale? No rayéis. La vieja, 85 años. No he leído el cuadro del principio. He leído bien el del principio, pero mira. Eh, we are there for you. Love, health, help. Ok. El pajarito. Ayudas a la gente. Mental health unit. Station 18. El otro muriéndose. Una, dos, tres y cuatro. Pero, hostia, esto está poniendo. ¡Tú! ¿Os imagináis que de repente es así? Nada más que eso. Y me cago. Me cago. Me paso al sionismo. Hostia, tío. Se ve demasiado perfecto todo. Algo tiene que fallar. Algo tiene que fallar, tío. No me joda. Thank you. Please collect your... Change. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Vamo... Block breathing until death. Block breathing until death. Vamos ¡Vamos! ¡Echísimo! ¡Uf! ¡Hostia, qué tensión! ¡Es que son trece! Si todavía estás leyendo esto, tu apoyo significa mucho para mí Y muchas gracias por haber gastado tu tiempo en jugar a Proyecto 3 Estoy poniéndome a contar las latas ¡Uf! No lo hemos pasado Opiniones Muy guapo Más difícil que el Exit 8 Porque son trece paseos Más miedo Que el Exit 8 Lo cual también se agradece Porque yo al Exit 8 le eché en falta un poquito más de Cuchiviri Este tiene un poquito más de Cuchiviri Y nos quedan muchas anomalías por ver Así que seguramente haga otro vídeo en el que hagamos toda la anomalía Por lo que... Bastante recomendado No sé ahora mismo si está para comprar Os lo digo ahora mismo Os lo digo ahora mismo Si está el juego para comprar o no Proyecto 3 4 euros Lo tenéis en Steam Salió hace dos semanas 4 euritos lo tenéis en Steam Bastante bueno la verdad Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta No es tan sutil Como el Exit 8 Pero esa falta de sutilidad La compensa con mayor cantidad de pasillos Y un poquito más de acojones Lo cual está guapo Día 300 y esperando el juego del curso Habrá que buscarlo Juan Padilla De momento Los cajos de este tipo a mi opinión me gustan más Sí, el del Metro está muy bien hecho Porque el del Metro Lo que tiene Es que es Intrigante Es Es Terror psicológico Porque te esperas que pase algo Te estás esperando constantemente algo que no ocurre Y lo que ocurre tampoco es tan allá Son cosas muy específicas Por eso creo que está tan bien hecho Porque juega mucho más con tu mente ese que esto O sea, este va más al grano Por así decirlo Es un terror más palpable El otro es demasiado sutil Y demasiado Este, por ejemplo Otro de los problemas que tiene Bueno, problema No, un problema Es una unidad mental ¿Vale? Ya te esperas algo chungo aquí Que si el pavo Que va andando ahí mirando para el otro La otra con la mano así El otro así sonriendo Ya estás predispuesto a que hagan cosas ¿Vale? Pero El del metro Es tan sutil Son cosas tan específicas Por ejemplo En la manivela de la puerta Que está en el centro Son detallitos Por eso están Porque Hacerlo obvio es muy fácil Faina y a Freddy ¿Qué es? Sustos ¿Miedo? Ninguno Sustos Eso es fácil ¡Uuuh! Eso es muy fácil de hacer Ahora Hacer que te esperes el susto Y que no te llegue el susto No es tan fácil Y eso Por eso es tan bueno El del metro Al menos esa es mi opinión Pero bueno No soy experto en miedo Porque no me asusto con Casina Así que Poco más Que espero que os haya gustado el vídeo En los comentarios Like y suscribirse Que me comentéis lo que queráis Ya os digo Si os apetece que Que grabéis las dos malías que faltan Pues me lo ponéis por ahí también Y nos vemos en el siguiente ¡Corten! ¡Corten!